La doctora Silvia Fonseca, aquí en vivo. ¿Cómo estás Silvia? Hola Cecilia, muy bien, gracias. Bueno, gracias por venir, porque arrancó el veranito, arrancamos la pileta y claro, algo de lo que no podemos desprendernos lamentablemente, pero sí aminorarlo, aplacarlo un poco, que es el tema de la celulitis. Sí, vos sabés que es uno de los temas que tiene la gente que se piensa que en el verano ya no lo podés tratar, que ya es tarde, que ya fue y... Sí, ya está, ya arrancamos. Exacto, pero bueno, hay un montón de tratamientos que no dejan marcas, entonces vos podés hacer el tratamiento, seguir con tu vida e ir mejorando la celulitis. Bien, a ver, estamos todos aquí ansiosos, tratamientos para celulitis con aparatología, que es lo que no te deja marcas. Claro, exactamente, estamos hablando de que sea tratamientos todos con aparatología para que no quede ninguna marca, entonces tenemos una serie de equipos, hay muchos equipos y podemos tratarlos y combinarlos de acuerdo a las necesidades de cada paciente, porque obviamente que seguimos personalizando todos los tratamientos como para que cada persona haga realmente lo que necesita. Claro, claro. Hay equipos como cuáles. Y hay muchos equipos, estamos hablando del VelaShape, que es una combinación de vacuum con radiofrecuencia, con láser, el láser achica la grasa, la radiofrecuencia también achica la grasa y a su vez estimula la formación de colágeno, por lo tanto retrae la piel, entonces vos vas achicando, si necesitas achicar volumen, sin necesidad de que tengas flaccidez, porque también te está actuando la flaccidez y a la vez trata también la circulación. Entonces es uno de los equipos más completos. Bien. Otro es el VelaShape. Ese es, a ver, el VelaShape, ¿vamos una sesión de cuánto? En general las sesiones son de media hora más o menos por zona, 20 minutos, 25 minutos. Lo que pasa es que depende de lo que necesites, porque lo lindo está en combinar tratamientos. Bien. La parte interesante está en que si vos necesitas que tenés una celulitis compacta, por ejemplo, y necesitas... Compacta, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Muy pronunciada? Pronunciada y dura y grande y con grasa también localizada, donde lo que tenemos que hacer es... Aflojar esa grasa. Aflojar, achicar la grasa. O sea, podemos utilizar distintos equipos y en el mismo momento. Podemos utilizar un cavitador o utilizar el VelaShape, inclusive el mismo VelaShape. El VelaShape tiene tres formas de aplicación. Tiene dos cabezales y el mismo aparato tiene tres formas de aplicación. Lo mismo el VelaShape, tiene dos cabezales diferentes con distintas formas de aplicación para distintos sectores. Entonces, si es un sector pequeño, utilizas uno. Si querés focalizar más, usas otro. Si son zonas más grandes, utilizamos otro más. Y a su vez los combinamos, por ejemplo, con los cavitadores o con las ondas rusas, con los ultrasonidos. Hay un montón de equipos, entonces hay un montón de tratamientos diferentes con distintos nombres. VelaShape, ContourShape, el SlimShape, donde lo que vamos haciendo es modelar el cuerpo del paciente de acuerdo a lo que necesite. Bien, o sea que con media hora, una hora de tratamiento... En general es suficiente. ¿Por semana o dos por semana? Mirá, en algunos casos hacemos dos por semana. Si está muy apurada, que se quiere. Si está muy apurada, pero no, habitualmente tratamos de hacer una sola vez por semana para que vaya... Porque es suficiente y además para que el cuerpo vaya haciendo el... Ese mismo drenaje que va haciendo... Exacto. De aflojar toda esa grasita. Es el que realiza la diferencia, es el que realiza el cambio. Entonces van actuando lentamente y así los tratamientos después duran más. Claro. Porque esa es la gran diferencia. No tenemos tratamientos así, súper estrellas, que te bajan 3 kilos en una sesión porque eso no sirve para nada. No sirve, no. Todo eso que bajas 5 centímetros en una sesión no sirve. Donde tomes agua, volvés a agrandarlo. Volvés a tenerlo, claro. Está bueno decir la verdad. Claro, digamos la verdad. Son tratamientos lindos porque en general encontrás las diferencias a partir de la tercera, cuarta sesión, ya estás viendo mucho cambio. Qué bueno. En algunos casos, en la primera, segunda, se notan las diferencias. Pero no, no hay ningún tratamiento mágico. No existe. El tratamiento mágico de una sesión no existe. Y si esto se combina con una caminata, con tomar agua, con... Obviamente siempre aconsejamos mantenerse en peso, comer sano y todo lo demás. Pero no te ponemos a dieta. O sea que el tratamiento en realidad hace efecto por sí solos. Y además lo ayudás, obviamente que los resultados van a ser óptimos y te vas a sentir mucho mejor. Ahora, se hace, vamos, hacemos el tratamiento, salimos y... Y te vas a la pileta, te vas a caminar, te vas a decir que no pasa nada. Con un llorcito, aunque hayas hecho en la zona, no queda quemado, no queda... No, no, no. No, quemado no queda nunca. No, no, pero digo quemado de colorado. No. No, porque si en algún momento queda un poquito colorado, parece que hubieras tomado sol y más de... No pasa nada. No, más de 15 minutos, 20, no dura ese enrojecimiento. En general, para cuando te fuiste del consultorio ya se pasó todo. Ya pasó. Así que realmente, bueno, para aprovechar, como decimos siempre con la doctora, nada es mágico. Todo es una continuidad en los tratamientos, en las actividades que uno va realizando y ahí se va viendo el resultado. Pero si queremos modificar un poquito para no desanimarse y decir, bueno, ya está, perdí el verano, no, 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 todavía hay posibilidades. Claro, en el verano es ideal, por ahí tenés un poco más de tiempo, hay horarios amplios, ¿verdad? Hay horarios amplios y además hay más horarios porque casi todo el mundo está de vacaciones, entonces tenemos más posibilidades de atenderlas rápidamente. Así que las que nos quedamos, podemos aprovechar. Totalmente, te esperamos. Bueno, ya anótenme un turnito ahí para ir, bueno, para ir acomodando, sintiéndonos bien. Yo también estoy anotada. Estás anotada, todo es anotado. Porque claro, viene el verano y, a ver, lamentablemente es un tema que padecemos todas las mujeres y muchos hombres también. Sí, 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 no, no, muchos hombres no. Es solo nuestro. Todas las mujeres, los hombres padecen otras cosas, así que bueno, pero la celulitis específicamente es un territorio casi exclusivamente femenino. Pero podemos modificar. Por supuesto. Me encantó. Silvia, como siempre, bueno, están los datos, pueden comunicarse en Instagram, por Face, realmente ahí van subiendo todo. En el Facebook, búsquenme como Doctora Silvia Fonseca, Derea Silvia Fonseca, así me van a encontrar. Y el perfil es público, así que todo el mundo puede verlo, pero bueno, si quieren pueden mandar solicitud de amistad, no hay ningún problema. Bien, pero ahí está el teléfono, todos los datos, las chicas van a atender rápidamente y ubicar. Porque uno escucha esto y te entusiasma, decís, ay, tengo que hacer algo por mí, cuidarme un poquito y realmente vale la pena. Gracias, Silvia. Gracias a vos. La doctora Silvia Fonseca pasó aquí por la ciudad.